Fue un plan largamente anunciado que por fin se hace realidad. Venezuela dio a conocer nuevas medidas de liberación del mercado cambiario que entran en vigor este miércoles. Se da inicio a este esquema, un sistema totalmente libre donde va a existir oferentes y demandantes de divisas. El mismo mercado es el que va a fijar la tasa, el mismo mercado es el que va a decir cuál es la tasa de cambio que se va a presentar. Podrán acceder libremente personas naturales y personas jurídicas. Con estas medidas el gobierno quiere combatir la carencia de divisas por el derrumbo del precio del petróleo y facilitar así la reactivación económica. En concreto se libera el mercado cambiario, salvo en los sectores de alimentación y salud, donde se mantendrá la cotización actual para evitar que la depreciación del Bolívar encarezca los artículos de primera necesidad. La oposición reaccionó con fuertes críticas a las medidas. Aseguró que se trata de una maxi de evaluación enmascarada y argumentó que ya hay desabastecimiento en los artículos que se seguirán importando al tipo de cambio regulado, por lo que este no tendrá ningún efecto. En cambio, para el gobierno la medida ayudará a combatir la guerra económica que denunció al presidente Nicolás Maduro y evitará que Venezuela caiga en suspensión de pagos. Poco antes del anuncio, la agencia Standard & Poor's degradó la nota de la deuda venezolana, porque a su juicio crece el riesgo de que el país se declare en default en los próximos dos años.